Hola a todos, no le quiten ojo a su televisor, porque se nos viene una noche más de fútbol inmejorable, de fútbol espectacular. Alégrense porque vuelven a escuchar las voces divinas de González y de Lama. Hoy se juegan tres puntos como suele ser habitual en la liga. Creo que vamos a ver un gran partido. Hola Manolo, hola a todos, aquí estamos una vez más, con unas ganas tremendas de disfrutar de otro gran partido de fútbol con nuestros espectadores. Vamos con el once del barraca central. La formación elegida por el técnico es un 5-4-1, un planteamiento que aburre hasta de leerlo. Puede que sea una elección sensata, dada la circunstancia. El míster sabrá que es lo mejor. Esta será la alineación del equipo visitante. Este equipo quiere dominar el medio campo, no hay más que ver su táctica. Un 4-5-1 en el que destacan los dos mediocentros defensivos y los dos volantes que subirán al ataque cuando tengan oportunidad. El balón ya rueda, los jugadores corren, los aficionados rezan, los colegiados esperan que nadie se acuerde de ellos y nosotros queremos narrarle un gran espectáculo. Arce, Tapia, mete la pierna correctamente para cortar ese balón envenenado. ¡Ajustado, pero fuera de juego! ¡Ajustado, pero fuera de juego! ¡Qué bien pone el cuerpo por delante para proteger el cuero! ¡Horrible el pase que acaba de hacer! ¡Ya tengo yo ganas de ver qué hace hoy esta bestia después de haber destrozado la portería en el último encuentro! ¡Cuando pillas la ola, que no te baje nadie! ¡Mano lo lleva tres goles en los últimos tres partidos! Yo diría que puede ser el jugador que marque las diferencias en el encuentro. ¡Fuera de juego muy justito! ¡Fuera de juego muy justito! ¡Aquí está el cambio! ¡Yo lo veía venir! ¡Fuera de juego muy justito! Entra con decisión y le quita el esférico Aunque no lo controla De la Cruz Así señores, se juega el fútbol Esa pelota va a quedar en agua de borraja Pierden el cuero Ese centro no genera ningún peligro Casco Fernández La idea era buena pero no la ejecución Buen pase buscando la espalda defensiva Lo veo bloqueado Paco Pero con ganas de crear peligro Gol, gol, gol Se mueve el marcador por primera vez con este golito ¿Qué potencia llevaba ese disparo? Yo creo que ni con el carnet de desactivador de explosivos Se puede parar ese bus Abre el marcador con este tanto 1-0 Tapia El balón se queda sin dueño Esta jugada podía haber dado más de sí Pero al final sacará el portero Estudios De la Cruz. El técnico insiste en que sigan jugando así. Aquí se acaba la jugada. ¡Qué lástima! Lo habían hecho bien. Se acerca peligrosamente. Pues no, al final el rival recupera el balón. Díaz, Fernández, Beltrán. Puede ser una gran oportunidad. ¡Qué seguridad! Tapia. ¡Que pongan el muro de Pink Floyd! Beltrán. ¡Qué intersección también medida! ¡El balón cambia de dueño! Algo tiene que cambiar el equipo visitante si quiere equilibrar la posesión. Pero vamos, van ganando y solo necesitan cerrar bien los espacios atrás y dejar que el rival maree la perdiz hasta cansarse. Y una vez más vemos a sus rivales con el balón en los pies. ¡Ahí recibe el apoyo! ¡Puede ser el empate! Sin problemas para el portero. ¡Ahí recibe el apoyo! ¡Ahí recibe el apoyo! ¡Ahí recibe el apoyo! ¡Vaya gilicórner! ¡Tapia! ¡Álvarez! ¡Arce! ¡La ponen al hueco! ¡Espectacular el arquero con esa parada! Y era complicada, ¿eh? ¡Un remate muy, muy cercano! prefiere construir la jugada y saca en corto mueven y mueven mientras buscan un hueco para asestar el gol del empate se la juega y se lleva el cuero Casco Beltrán de la Cruz no llegó por un pelo pero se va por el lateral y no ha podido batir al portero que gran parada que ha terminado con el peligro que podía entrañar la jugada el balón Tapia al partido le quedan ya solo los minutos de descuento por donde irá Antonio se van a añadir dos minutos efectivamente Manolo no sé si ha contado muy bien la verdad gracias Antoñito Tapia es un gol cantado y ya estamos otra vez como al comienzo del encuentro y empatan el encuentro a puntitos de escuchar el pitido final de la primera parte mazazo de los grandes se acabó la playa la primera mitad aprovechen ahora para ir a buscar algo para picar están haciendo un partido muy muy bueno Paco si Manolo y puede apuntarse el mérito de haber tirado del carro ofensivo del equipo no le ha faltado posesión velocidad ni acierto en los pases me da que sin él no se habría llegado al área igual lo veo bloqueado Paco pero con ganas de crear peligro arrancan otros 45 minutos ole con ole buen pase filtrado pero otra vez se da están jugando como Los Ángeles su colocación es extraordinaria y los pases se suceden de manera perfecta Isua el centro llevaba muchísimo peligro pero no ha conseguido superar a ese hombre no se detiene y sigue regateando buscando el área enemiga Arce Kodis para ese disparo es tan flojo como yo puede ser una buena oportunidad Arce recupera gracias esa entrada casco de la cruz buen pase buscando la espalda defensiva se puede poner por delante roba pero hay peligro Arce Tapia pelota para el equipo contrario entramos en la última media hora del encuentro otra vez venga a marear la perdiz que pesado Enzo Pérez lo intercepta lo intercepta los aficionados respiran que gran visión de juego ese pase al hueco puede hacer daño así me parece Paco que no van a sorprender a este portero se están mostrando muy inocentes de cara a puerta Manolo tremenda la acción salvadora del portero aunque él solo no va a conseguir mantener el empate necesita que sus compañeros le echen una mano corta el pase y puede haber contraataque la puede pasar a ver ese balón a la espalda en la zaga que reflejos tiene el socio el atacante lo tenía todo para marcar pero ese es demasiado portero para él el partido se detiene y se va a producir un cambio ha sacado en corto se incorpora la carrera quiere espacio quiere un hueco pero eso es difícil en el fútbol bueno me parece que ha tenido un poco de suerte en el tanto yo creo que quiere ponerla al otro lado pero el remate le sale al primer palo y acaba entrando todos damos por hecho el empate pero ha marcado cuando solo quedan unos minutos para que esto acabe atención todo el mundo porque quedan 20 minutos intenta aguantar la bola la jugada era peligrosa pero ese hombre la ha cortado con muchísima seguridad Enzo Pérez menudo pase tan malo ojito al regalo que le llega a ver de la portería la destiene que pedazo de parada para quitarse el sombrero y aplaudir mil veces chapó chapó y chapó deciden mover el banquillo habrá movimiento Manolo en los dos bandos los dos entrenadores quieren probar algo nuevo gracias Antoñito el balón vuela hacia el área donde se la ha quitado Arfe mete ese balón en el hueco Beltrán casco los están bailando que gran jugada colectiva puede ser la puntilla gol de River Plate que gran momento para los jugadores millonarios vamos con la repetición del gol hay que reconocer que el pase ha sido de calidad y ha acabado definiendo con un disparo tremendo la diferencia ahora es de dos goles el partido está 3-1 Arfe que viene interceptado ese ataque sigue avanzando vaya jugada individual que te está marcando el colega esto puede ser gol cuidado que va adentro gol 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 como para fallar eso el gol más fácil de su vida este no se fue a por uvas este se fue a hacer la vendimia entera madre mía más fácil no se lo puedes poner al rival no se fue a por uvas hemos visto remontadas épicas a lo largo de la historia pero teniendo en cuenta el minuto en el que estamos a mi me da que esto ya no va a cambiar tapia va a encarar la portería vaya 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 la jugada se ha ido al garete Beltrán Enzo Pérez la sacó inestremis cambio de cromos se va a producir una sustitución saca el córner y balón al área y el defensa repele el balón en el último momento uy estaba ya casi dentro milagroso bajo balón un córner de manual busca alejarla y lo que hace es dejarla muerta pasó momentáneamente del peligro otro lanzamiento de esquina balón en juego que saca al área el cabezazo sale y hoy el cuenta acaba con final amargo para el equipo local no han estado nada bien hoy no se han encontrado en ningún momento creo que van a tener que hablar de muchas cosas pues con el recital que ha dado el chaval no se como no ha salido a hombros otro partidazo de este hombre y aunque no nos extrañe no dejamos de destacarlo Manolo hoy un doblete y victoria para su equipo lo veo bloqueado Paco pero con ganas de crear peligro gol, gol, gol se mueve el marcador por primera vez con este golito puede ser el empate sin problemas para el portero y no ha podido batir al portero que gran parada que ha terminado con el peligro que podía entrañar la jugada Tapia gol, gol, gol y ya estamos otra vez como al comienzo del encuentro a ver ese balón a la espalda en la zaga que reflejos tiene el socio el atacante lo tenía todo para marcar pero ese es demasiado portero quiere espacio quiere un hueco pero eso es difícil en el fútbol ojito al regalo que le llega a ver de la portería la destiene que pedazo de parada para quitarse el sombrero y aplaudir mil veces gol de River Plate que gran momento para los jugadores millonarios esto puede ser gol cuidado que va adentro gol, 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 gol como para fallar eso el gol más fácil de su vida Enzo Pérez la sacó en extremis cambio de cromos se va a producir una sustitución la acción la acción la acción Gracias por ver el video.